todos los temas en la palabra de dios son muy importantes y este tema también resalta algo muy muy destacado que muchas veces desconocemos por eso lo traemos al estudio y se llama leyes del campo leyes del campo nos referimos a lo que pasa en los en el medio agropecuario vamos a mencionarlo así a quienes están en esta imagen lo que estamos visualizando pues eso es lo que se le llama el yugo este yugo es un dispositivo que se pone en los animalitos para que hagan tracción a lo que es el arado ese es un arado es muy bien interesante este aparatito porque aquí aparecen varios elementos es toda una ingeniería quien esté en este aparatito porque aquí vamos a ver por ejemplo la forma como se le generaron aquellos hombres del ayer para desarrollar este instrumento de para poder aflojar la tierra de hecho aquí por ejemplo bien bien aquí estamos viendo esta esta imagen esta parte que le llaman el barzón de aquella melodía que se menciona por ahí cuando esta pieza se revienta y es una pieza que se revienta como un anillito aquí que se sujeta a lo que es el el yugo del animalito y si eso se suelta automáticamente ya no se puede seguir trabajando la tierra entonces este porque está sujetando lo que es el timón timón del arado entonces este en las leyes del campo pues nos van a hablar de cosas de estas muy especiales muy particulares con las cuales el hombre se las ha ingeniado para poder sacar provecho del de la tierra que es el el punto inicial del del desarrollo social entonces aquí vamos a preguntar por eso cuál es el primer oficio de la humanidad y por supuesto que entonces lo que resalta es que el el primer oficio pues sin duda que es la recolección de frutos de los árboles así como lo que es la la agricultura y aquí en este texto 2 2 15 del génesis por eso estamos reforzando esto donde dice tomó dios al hombre y le puso en el huerto pero no solamente para que se paseara o estuviera contemplando sino para que trabajara porque le dice ahí para que lo labrara y lo guardase y en el 2 2 16 de aquí mismo en el texto siguiente y dice mandó dios al hombre diciendo de todo árbol del huerto comerá social iba a existir ahí lo que inicia como la recolección entonces este los trabajos que se hacen que se ejecutan en el en el campo pues son este son son diversos y tan tan diversos que existe toda una una disciplina para el cultivo del de los árboles del de los de los cultivos entonces este por ejemplo tenemos aquí un hay hasta libros como este que se llama producción de granos y forrajes porque porque en todo lo que es la producción agropecuaria pues vamos a ver que se trabaja para obtener alimentos productos ornamentales medicinales se trabaja para obtener animales y todo tipo de cuestiones que fundamentan lo que es el desarrollo social en entonces este en cuanto a esto en la palabra de nuestro dios vamos a ver que nos habla de lo que es mistura de animales y plantas aquí le llamamos mis mistura pues cuando se mezclan dos cosas diferentes para obtener una eso se llama mistura entonces aquí el texto en de levítico 19 19 dice mis estatutos guarda guardaréis a tu animal no harás ayuntar para misturar entonces cuando cuando dice ayuntar pues vamos a ver otra versión que nos especifique más esta porción y dice aquí en la en esta otra versión guarden mis leyes y no crucen ganado con animales de otras especies es lo que se da a entender aquí pero aquí cuando se habla de misturas como lo decimos en el título es mistura de animales pero también hacen misturas en las plantas por eso dice aquí no sembrarás tu campo con dos clases de semillas ni pondrás ropa de dos clases de tejido es lo que nos da a entender el texto es una ordenanza para el hombre que no haga mistura pero parece que lo que no le dicen que no lo primero que hace el hombre por ejemplo aquí vemos dos dos personajes que según ellos están felices porque lograron una una mistura una mistura vemos al muchacho en la parte inferior de la imagen que está sujetando un animalito más pequeño más más este pues de menor talla al cual le llaman cama ese animalito cama es el resultado de la cruza de un camello y una llama según ellos este ya lo obtuvieron y les preguntaron bueno y eso para qué es pues nada más se nos ocurrió fue su respuesta de estos de estos hombres entonces no no tiene sentido esta cruza como las demás que vamos sirviendo aquí tenemos otro otro caso donde le llaman leopón y leopón dice es el resultado de una de la cruza y se obtiene una cría entre un leopardo y una hembra leona y dice aquí al partir de esta imagen ahí se ve lo que resultó una leona parece que la tren tiene un traje aguado con este con manchitas ni es leona y ni es y ni es leopardo entonces son rarezas que provoca el humano entonces son eso son 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 este misturas entonces este vamos a ver otro otros ejemplos otro ejemplo aquí es el el igre el igre ese es este animalito que también igual la ocurrencia del ser humano porque dice aquí que el los leones y los tigres no de hecho no comparten el los medios naturales algunas veces sí pero vamos a ver que no se puede dar la cruza entre ellos y no se puede dar la cruza entre ellos porque simplemente van a existir elementos naturales que no lo permite por ejemplo vamos a considerar que el el tiempo de celo entre esos tigres y leones que comparten el mismo hábitat no coincide con la misma fecha es decir podría ser que el celo donde hay donde están coexistiendo tigres y leones el celo del tigre ocurre en julio y el celo de los leones ocurre en diciembre ejemplo entonces no coincide y precisamente las los elementos naturales no permiten que estos dos animalitos se crucen pero el hombre se basta de de artimañas y por ejemplo lo que son las feromonas y todos esos productos de atracción y por eso ellos provocaron el cruce de esto y vean qué ejemplar tan enorme se produjo aquí entonces vamos a ver otro otro igual a través de esta imagen y dice aquí lo que estamos con considerando que el tiempo de cortejo y comportamiento no permiten que estos animalitos se crucen en un medio natural pero el hombre los hace usando cuestiones que ellos conocen como ya mencionamos lo que son las feromonas la atracción hacen que se atraigan a las fuerzas y los cruzan o simplemente hacen hacen lo que le llaman este una fecundación in vitro y provocan el cruce de esos animales entonces este lo mismo va a pasar con otros tantos que han hecho ejemplo aquí está mencionando los burros los caballos de los cuales obtienen mulas y dice en el caso del ligre que estamos mencionando aquí quienes los pueden tener pues son son gentes de mucho de muchos recursos mucho dinero y los tienen solamente para para atracción atracción de sus de sus pequeños jardines que ellos tienen o en zoológicos pero en los zoológicos actualmente ya prohíben la exhibición de de animales aquí vemos en esta imagen un enorme ligre que lo tiene este señor y que lo tienen pues solamente para para presumir y vamos a ver otros ejemplos ejemplos aquí el caso de los un cebroide dice un cebroide es un animal híbrido obtenido del cruce de una cebra con cualquier otro equido 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 aquí el aquí es interesante porque vamos a ver cómo el hombre sigue haciendo híbridos ahora va a ser de cebra con algún un equido que puede ser caballo burro entonces existe el primero aquí donde dice que el cebroide es es el nombre genérico para todos los híbridos de la cebra y a continuación vamos a mencionar tres principales uno de ellos dice cuando cruzan cebra con un caballo entonces fíjense si ya hicieron lo más difícil de cruzar al animal de provocando un embarazo una gestación pues lo más fácil entonces es este hacer un híbrido pero ahora del nombre cebrayo la primera parte de cebra y la última parte de 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 hallo de caballo y pues ya lo más fácil hacer una mezcla del nombre dos palabras que juntan eso es también un híbrido en el nombre otro es el cruce de la cebra pero ahora lo van a hacer con un burro y se llama cebras no igual si hicieron lo más difícil pues también ahora es sacar un un nombre en híbrido mezclando dos dos nombres y sale también el el híbrido en el nombre otro ejemplo para este animalito que por cierto no se ve estético porque ven sólo las piernas se le ven rayaditas parecen medias y dice aquí el cruce con un pone de una cebra da un cebroni y también aquí ya hicieron el esfuerzo de de hacer un híbrido del animal pues también su nombre va a ser un híbrido entonces este y hay más ejemplos muchos ejemplos aquí el la mula el la mula también es un híbrido que resulta de la cruza de de un asno macho y una yegua pero aquí es interesante porque también se le llama indistintamente mula y es un animal muy valioso en la voz de la voz del campo eso es eso que ni qué pero la obtención de híbridos de la mula no es de poco tiempo para acá fíjense ya que este animalito ha sido utilizado como un medio de transporte o de tracción animal y en en el en el texto del primer libro de los reyes 133 dice que el rey david hizo traer a salomón pero dice aquí traiganlo en mi mula ahí desde ese entonces ya ya hay mulas ya desde ese entonces les gustaba jugar con la con la naturaleza y aquí mula viene de este término hebreo que es verdad vamos a ver otros 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 casos por ejemplo cuando cruzas una burra con un padrillo que es un caballo macho obtienes un un burdégano ese burdégano es este animalito un animalito que se ve raro porque es corto de de en sus extremidades y lo demás si se aparece un caballo está está medio raro este animalito está chaparrito y dice que sale así porque como se cría este animalito en el en el vientre de de la de la burrita pues lógicamente no se desarrolla bien pero que se obtuvo aquí pues el burdégano a partir de un caballo que tiene 64 cromosomas cromosomas de un burro que tiene 63 cromosomas y el resultado es que obtienen un burdégano pero bien ahí 63 cromosomas por eso este animalito es una es un animal estéril porque es un estéril porque acuérdense que en el proceso de la meiosis se reparten el número de cromosomas que siempre debe ser par se dividen los en los gametos que es el espermatozoide y el óvulo se reparten en dos y tienen que ser de la misma cantidad por eso cuando vemos un caballo que tiene 64 cromosomas la hembra va a tener en sus óvulos pues un total de 32 cromosomas igual que el macho y lo mismo para el burro pero aquí cuando los mezclan obtienen un número no por eso es un animal es un animal estéril si entonces el hombre ha hecho muchas muchas cosas con la naturaleza y este algunas para beneficio del trabajo y otro para simplemente ornamento fíjense vamos a ver este caso interesante también y ponemos ahí que suponen que se cruzó para obtener este animal parecería que parecería que parecería que se cruzó una jirafa y una cebra eso podría pensarse pero no se espanten se trata de un de uno capi este capi es un animal que vive en en áfrica ahí en la parte del congo y solamente lo vamos a mencionar porque parecería que es la mezcla de dos animalitos pero no es un animal natural vamos a ver también así como han cruzado animales también también se da en la obtención de híbridos en lo en las plantas y el texto mismo lo dijo en el en levítico 19 19 en la última parte decía tu asa no sembrarás con mistura de semillas pero es muy interesante ver esto porque luego se confunde esta esta porción si bien es cierto en la parte anterior si obtuvieron híbridos vamos a ver qué pasa aquí cómo se puede malinterpretar este texto y dice en la versión dios habla hoy no siembres tu campo con diferentes semillas entremezcladas y dice aquí no sembrarás tu viña de varias semillas porque no se deprave la plenitud de la semilla que sembraste y el fruto de la de la viña de Deuteronomio 22 9 y aquí en este mismo texto dice aquí queremos resaltar la parte de lo que dice deprave y aquí dice no sé que dice para que no se les impida usar tanto a los que sembraron como toda la cosecha del viñedo a qué se refiere esto vamos a ver para empezar así como mencionamos que hay hay híbridos en animales mezclas o misturas de animales que hemos que hemos ya visto como ejemplos también en las plantas ha ocurrido lo mismo está el caso de la clementina en la clementina si ustedes van a los mercados y preguntan por la clementina pues es un producto es este exactamente que es la cruza de de una mandarina y una naranja es lo que obtuvieron entonces este es un híbrido también otro híbrido es el triticale que es un cereal sintético que fue a través de una cruza forzada que se da entre el trigo y el centeno ahí está el triticale otro ejemplo más vean como la gama entre lo que se ha obtenido a partir del cruce que hace el hombre no se da de forma natural es este otro el navicol que se cruzó ahí pues se cruzan esas dos plantas también se hace híbrido del nombre del nabo y la col y obtienen este este espécimen que en Europa se consume bastante otro otro muy muy no se escucha mucho pero existió lo alcanzan a ver en la parte superior que se observa y la parte inferior vamos a ponerlo jitomates arriba papas abajo es decir en la parte del tallo en la parte superior hay jitomates pero en la raíz si se dan cuenta son papas y se le llama jitopapa efectivamente y también se hace en el nombre se hace un híbrido se juntan las dos palabras es un híbrido y que se cruzó pues un jitomate que tiene 12 cromosomas y una papa que tiene 48 cromosomas si vamos a ver aquí otro caso es la toronja también la toronja también se supone que es un un híbrido pero que se obtuvo obtuvo a partir del por ahí del siglo siglo XVII y también aquí es una cruza de dos dos especímenes entonces vamos a a considerar que sabiendo todo esto vamos a poner por lo tanto en Levítico 19.19 y lector 9.22.9 esto se debe referir a que no es correcto jugar con la creación del todopoderoso cruzando caprichosamente animales ni a las plantas para obtener X producto y vamos a ver es cierto que en Isaías 28.25 vamos a ver algo algo espectacular que es lo siguiente dice aquí después que hubiera igualado su superficie no derramará la neguilla sembrará el comino pondrá el trigo por su orden y la cebada por su señal y la avena en su término y dice aquí en la misma parcela de dimensión incierta se siembran cinco especies diferentes es decir en este texto de Isaías 28.25 vean que se está hablando de cinco cinco especímenes que se están sembrando se están plantando pero ¿qué creen? no se pueden cruzar solamente se está aprovechando el suelo para sacar el producto distinto de lo que va a requerir el campesino entonces esos productos que se están mencionando ahí que son esos que estamos poniendo aquí la neguilla el comino el trigo la avena todos estos productos se pueden sembrar en lo que le llaman la era exactamente entonces este por eso lo siguiente preguntémonos los hermanos de la iglesia de Israelita ¿pueden sembrar en sus parcelas al mismo tiempo maíz y frijol? respuesta por supuesto que si pueden además no solamente si pueden sino que es recomendable debido a que pongamos mucha atención a lo que dice aquí dice ya que el maíz y el frijol son especies muy diferentes en la taxonomía desde clase el maíz es liliópsida y el frijol es magnoliópsida entonces ya desde todo lo demás que sigue en la categoría taxonómica son muy muy diferentes y aunque lo intentaran cruzar en el laboratorio no se puede entonces otra característica que los hace muy diferentes es que el maíz es una gramínea y el frijol es una leguminosa el maíz por su parte tiene 20 cromosomas y el frijol tiene 22 aunque hay poca diferencia de una con otra no se puede lograr el cruzamiento como ocurrió con el burro y la y la yegua que tenían poquita diferencia de dos cromosomas aquí no porque los otros tienen una semejanza en la familia pero el frijol y el maíz no tienen nada de parecido uno con el otro entonces por eso sus géneros son diferentes del maíz y del frijol sea maíz y facelios vulgares y vamos a ver enseguida una tabla de los números cromosómicos que estaban mencionando siempre deben de ser pares y cada especie tiene su número particular de cromosomas no puede encontrar especies que tengan el mismo número de cromosomas todos son todos son diferentes todos armadillos centenos cabras y vean como hay animales que son de gran tamaño y tienen pocos cromosomas y seres vivos que tienen poquitos como este del cangrejo rey que tiene muchos cromosomas y tiene más que incluso que la ballena si este de la lechuga 254 imagínense el cerdo solamente tiene 14 el ser humano cuantos tiene se acuerdan tiene 46 exactamente entonces este vamos a considerar aquí también se menciona la judía que es la la judía es el frijol y mencionamos aquí respecto entonces al mandamiento el omnipotente prohíbe como en las conclusiones que vamos a ir sacando sembrar semillas diferentes pero con la finalidad de obtener un híbrido es lo que está dando a entender el texto y dice aquí en este de la reina valdera 1909 dice no sembrarás tu viña de varias semillas porque no se deprave la plenitud no se deprave entonces remarcamos aquí esta parte no se deprave no se echa a perder la especie y aquí pueden quedar inservibles en esta otra versión por consiguiente en la pregunta si pueden sembrar frijol y maíz junto pues por supuesto que pueden y además es recomendable ven en esta imagen que se mueve está el el maíz y de manera intencional siembran calabaza y siembran también hay junto el frijol y de forma de regalo obtienen lo que es el quelite obtienen lo que es este el huiclacoche que se obtiene como para las quesadillas y además gana valor el maíz pero esto es lo más correcto lo más correcto que se puede hacer porque y es muy importante ver esto que algunos lo han malinterpretado y han aconsejado que no se debe sembrar maíz y frijol tremendo error y es un tremendo error porque porque con esta asociación el maíz crece más robusto por el nitrógeno que le regala el frijol observe ese bien que le regala el frijol el frijol vamos a verlo en otra imagen y dice aquí la simbra de especies diferentes está recomendada de hecho se ha demostrado científicamente que al sembrar juntamente dos semillas diferentes como en el caso del maíz y del frijol se da lugar a una simbiosis en la cual ambas plantas obtienen beneficio entre sí ¿cuál es el provecho? el provecho es el siguiente recuerden que el frijol es una planta chaparrita es una enredadera y lo que va a aprovechar el frijol es el tallo del maíz para poder crecer y este enredo que hace la enredadera valga la redundancia en el tallo del maíz provoca que el frijol crezca más robusto produzca hojas más anchas tenga mejor fotosíntesis entonces en esta imagen lo vemos más clarito y vean dónde está el beneficio el beneficio para el frijol es en la parte superior del maíz porque se trepa al maíz pero el beneficio para el maíz está en la parte de la raíz porque el frijol en su raíz va a formar unos nuditos que llaman nódulos que sirven para fijar el nitrógeno atmosférico y de ahí se aprovecha la planta del maíz para obtener ese ese beneficio del nitrógeno que lo hace que crezca más verde y más bonita y fructifique más y crezcan los elotes sean de mejor calidad bien entonces también vamos a ver otro aspecto tan importante que no podemos perder de vista en estas leyes del campo y también algo que se da es acerca de los injertos que hay de los injertos que sabes de los injertos vamos a poner a la derecha que estamos viendo esa clase de injertos si la si la observan se corta prácticamente toda la rama y se ponen estos injertos en la corteza que va a aprovechar lo que es el floema de la plantita la parte de la corteza y se pone estas cintas blancas por eso le estamos poniendo aquí que es una planta bendita alguien me va a decir es un error poner bendita es que está llena de vendas está llena llena de vendas si pero que hay de hecho en cuanto a esto vamos a ver de hecho constantemente nos alimentamos de plantas injertadas por ejemplo la mayoría de los frutales en los viveros ya vienen injertados si saben eso compren ustedes una naranja en un vivero y ya viene injertado y tiene que venir así porque porque ya viene con el producto ya seleccionado para dar para poder ganar clientes de que va a dar buena naranja ese ejemplo entonces dice aquí los injertos en las plantas tienen una finalidad cual es de aprovechar el sistema radicular del tallo de una planta nativa es decir en ciertas regiones hay plantas nativas que ya han sobrevivido y que se han hecho fuertes y que con el tiempo pueden sobrevivir a las sales a las inglemencias del tiempo a los insectos y demás entonces lo que se aprovecha es esa planta nativa y luego que hacen dicen en la planta nativa que generalmente no es apreciada por su sabor y apariencia que se hace se injerta la parte vegetativa de una planta afín pero de mejor apariencia y sabor pero el eterno que hizo aquí vamos a ver una aplicación bien interesante porque alguien podría decir que los injertos no están permitidos pero el eterno es el es alguien que nos pone el ejemplo que si se puede en este caso hacer los injertos porque porque dice aquí pero el eterno sintió lástima del gentil al que le al que se le compara como una oliva silvestre llamada hace buche y que hace el eterno hace algo extraordinario y hace lo opuesto porque si en una planta nativa pone lo bueno aquí hace lo contrario Dios ya que una planta buena de muy buena calidad que es el Israel de Dios que hace le injerta en la cebuche por eso dice el apóstol Pablo en Romanos 11 24 que fue algo contra la natura entonces fíjense que extraordinario situación en que situación tan beneficiosa nos pone nuestro Dios que nosotros siendo una comparado nos compara como una oliva de mala calidad y sin embargo nos toma y nos pone en la de mejor calidad que es el del pueblo de Israel entonces vamos a poner mucha atención y mucho cuidado que así como ya fuimos injertados no con un simple jaloncito Dios nos desprenda de ese pueblo que así como ya fuimos en el pueblo y nos vemos en el pueblo Gracias.